¡Muy buena gente! El canal de videojuegos Estamos aquí recuperando una sección Que es la de jugamos A La sección que los más viejunos del canal Ya sabéis de qué va Era la sección donde lanzábamos un dado Y era un programa sobre 16 bits y otro sobre 8 Donde el dado decidía Qué sistemas jugábamos Que era para conocer el catálogo de 16 bits o de 8 bits Cada programa Si se salía Super Nintendo o Mega Drive era una letra O Master X de Nintendo Era una letra de cada sistema Y vamos haciendo las letras por orden Un capítulo tocaba por la letra B El siguiente por la B Y así Aquí os dejaré un enlace Donde tenemos en el canal Varios capítulos viejos Que yo quiero retomar en esta serie Y nada Tengo otra nueva visión detrás mío Reestructurado este cuarto Lo he modificado todo Porque encima tiene una tele de tubo bastante grande Y para disfrutar de ella Tengo que cambiar toda la estructura del cuarto Que ya os lo enseñaré en un futuro vídeo Y nada Como estamos todos tan locos con PC Engine Yo también estoy coleccionando saco PC Engine Que pronto os hablaré de una serie que estoy preparando sobre PC Engine Pues en su tiempo Bueno, se te pasó en años En grabé una primera parte de Jugamos A Dedicado a PC Engine Que aquí os dejaré también ese enlace al vídeo Y hoy pues Después de tanto tiempo ya toca una segunda parte Donde ya conozco bastante más el catálogo Y quiero probar títulos que me interesan A ver si están guapos para comprarlos En fin Que nada Que lo he dicho Que quiero echar a entrenarlos iniciando Pues a PC Engine ¿Vale? Y que bueno Pues de Con vuestra compañía ¿Vale? Así veremos pues diferentes juegos Que voy a probar al azar ¿Vale? O sea, títulos que desconozco totalmente Que no he jugado nunca Y Algunos títulos que me apuntan a un papel Que me interesan pues realmente Pues probar y ver cómo están ¿No? Continuaremos de la letra que acabamos en el otro capítulo ¿Vale? Ya sé que hace un año Pero nos quedamos en una letra Que ahora veré cuál era Y continuaré a partir de ahí O sea que lo que Si queréis ver el catálogo anterior Era esa letra Metidse en ese vídeo que os he puesto antes ahí Y podéis ver pues esa parte ¿Vale? De jugamos A Y nada canallas Vamos a darle aquí duro a PC Engine Vamos a ello Bueno pues en otro vídeo Nos quedamos en la letra D ¿Vale? El último juego fue el Dragon Egg ¿Vale? Este pedazo de juegazo Que os recomiendo aquí Ya O sea que decís Ya este juego ¿Vale? Y nada Vamos a ver pues Que nos depara a partir de la letra D El catálogo de PC Engine ¿Vale? Que es un catalogazo brutalísimo Vamos a darle aquí al Al emulador Bueno pues nos vamos a bajar la letra D Exactamente en el Dragon Egg nos quedemos Dragon Egg Jugazo ¿Eh? Aquí lo digo ya Plataforma muy chulo Muy bonito Dragon Egg Dragon Egg Bueno pues antes de Dragon Egg Vamos a pasar aquí a unos juegos Que creo que la otra vez no jugué El Dondocodon Vale Es un juego bastante arcade Vamos a darle a ver 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 One player Se puede jugar a dobles La verdad De esta máquina es una pasada Ya sabéis Es una consola de 8 bits Con una gráfica de 16 ¿Vale? A ver Saltar Y disparar Vale A ver Es una mecánica sencillita Arroyo arcade ¿Vale? Pantalla fija Destruir a estas setas O... Si son setas Ah cabrones No siga Mola eh Tío Ah Con puta Se que dispara Tío Ah cabrón Uff Ah no Me equivoco De botón Tío Vamos a ver Otra rápida Toma cabrón Ay Vamos Vamos Hostia Que me equivoco de botón Tío Ay Toma cabrones Toma por culo Ah Hijo puta Se ha ido encima Chico bici De mi juego Hacemos esta fase Y ya más Si no las hacemos Y ya lo paramos Ponemos otro Ole Como mola esto Bueno Un juego Cuando se le pilla El El vicio Está chulísimo Tío Vamos a por otro Este A ver Download To De mam No Qué guapo, tío Te he jugado de los caretes Del sistema Nunca lo he jugado Y está tremendo De momento me está molando Soy un flipado De los juegos de naves, tío De puta Es que el Skrull va fundiendo, tío Esa diversidad que flipa, ¿sabes? ¡Guau! ¡Cabrones! ¡Guau! Bastante frenético, tío ¡Oh, oh, 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 oh! Vaya bifollada, eh, tío Está chulo, Don Loaté Está guapo, pero difícil, tío Bueno, como todos los matamarcianos Hay que darle caña al rollo Para pillar el punto Me ha molado, tío Bueno Mira, Dragon Saber ¿Vale? Que es la segunda parte De este fantástico Dragon Spirit ¿Vale? Pero me he colado del rollo Vamos a darle a este Yo he viciado al Dragon Spirit Es más, lo tengo en Famicom Pero aquí no le había dado, tío A esta segunda parte no le he dado Las músicas son guapísimas, tío Me tiene enamorado este puto sistema, tío Se ha metido por las venas aquí David Bosca, de Creativo Japón Este sistema que es una pasada, tío Voy a ir llamando un saldete Me da musicón, tío Esto para tirar a las bombas Vaya música, chavales Mola a mí el tío ¿Cómo era eso? Oh La bicharraco, tío Ah, hijo de puta Qué guapo, tío Oh, hijos de puta ¿Qué es eso, tío? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pues paciencia y aprenderse la megania del juego Y un poco la pantalla A base de práctica No hay nada imposible Cabrones, tío Mola porque te salen y te tiran disparos O sea, no hacia abajo Van disparos donde tú estás, tío Bueno, aquí llevamos al boss, ¿no? Bueno, aquí llevamos al boss, ¿no? O sea, no hacia abajo este disparo Vamos a poner otro Ya hemos visto que está guapísimo De la espina lo podemos subir a la parte Y es más de lo mismo Dragon Curse Dragon Curse ¿Qué es esto? ¡Hatson! Eh... 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 Segundo Oh Me da musicotes, tío Ah, cabrón Joder Poní con el ansia, tío No, no, no Ah, paraba yo Un corazoncito ahí, bueno Ah, más chupo, ¿no? Ah, coño Joder, te lo tomo en la tío Ah, me da vuelta como un tonto No tengo la llave, tío Juegos con una mecánica muy sencilla Juegos muy alcales, ya ves que solo tienen... A la mayoría de ellos dos botones, tío Oh, me queda dable, tío Eh, maldito Eh, Joshua Ah, mierda Oh Ah, tiene alguien que corre al lado Mierda Ha Olé Dame sangre Ahí está, la llave Ahora Oh El juego es una pasada, tío Au Que parece el juego muy fácil, pero realmente no lo es Bueno, vamos a ver otro juego, ¿no? Ahora puedo subir Ahí, ahí, ahí Y luego con otra llave, vamos a poner por ahí Y vaya musicones que gastan los juegos, tío Bueno, a ver Voy a bajar un poquito A ver si me suena lo sin Fantasy Zone Final Blaster Venga, va Seuena de Final Blaster Pues estos son juegos que no he controlado algunos por... Por las carátulas y tal Por las carátulas y tal Pero no, realmente no No los he viciado Que si me duro un poco es producto de la suerte, ¿vale? No hay? No hay con el paro, digo. ¡Hostia! vamos a darle otra vez, que dura mucho vamos a bajar vamos a bajar ¡Gracias! ¡Gracias! No es fácil, ¿eh? ¡Ah! 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 ... ... Joder. bueno juegaco eh, juegaco con musicona si señor, voy a juegaco tío final blaster, final actuin final soldier, final soldier vamos a darle a este va vamos, vamos, con los juegaco de una vez cuando la marciana se haya a tope voy a musicones tío guapo, guapo este tío también ultra frenético, va muy rápido el juego, sabes pero que pasada tío no sé si soy limpia este disparo muy música tío vamos a jugar y ver cual es el disparo mejor que te va mejor de momento estamos teniendo potra oh, oh, que me da disparos el verde me va bien eh el verde me va de puta madre lo que me molan mucho es la música tío esto, esto, este tramo mola mil eh venga, a ver si me llega el boss estos juegos la base es que no te maten porque si no te dejan supongo que bastante atrás y sin los power ups estos juegos son vitales con los power ups esto es la cabeza para avanzar tío puta ole bueno, a ver si yo tantas está y me maten no , estamos aquí en racha este verde mola pero quizá el pequeño se mola más el que va por todos lados son el super clásico de las rocas el calendario es el montón de juegos hostia vaya pedra pues cabrón de fondo pegándote directo realmente todos los disparos van bien esto es que no me va a molar mucho vamos a seguir bien el enemigo el boss boss el otro era con mini boss mini jefe como que hay varios no vamos a morir cabrones yeah madre de boss que has viciado mucho os lo juro que tienes que jugar a este juego se pasa que es verdad que cuando vician mucho a matamarcianos hay un rayito así de destreza que se te va raspiando y de mucha potra también a ver de saber esquivar así de momento adecuada potra de práctica que digo yo sabes el ojo biónico ahí como los japos saben ese ojo biónico para esquivar todas las balas que pasada de juego tío este me lo tengo que pillar ah iuua esa bala no se ni como me ha mojado uff este disparo no me mola uff se dan buenos peles uff se oye buenos pelos supongo que como voy a full con los disparos, si me pegan un viaje me matan seguro que va ser complicado luego, hostia este es el fuego tío, este este mola, me mola este y el que sale bando en las direcciones, como utilizaran si esta esta guapo este esta guapo este este prácticamente no es ninguna maravilla pero tiene una jugabilidad brutalisima tío, se va a jugar estos juegos son super arcades tío, esta máquina es una pasada la PC en game tío otro día jugaremos a juegos de cd vale que tengo grabados y en el guardado se pueden hacer funcionar hoy tiramos de juegos de ucar y otro día pues de juegos de cd, si se me apetece vamos estoy en la bola de la música tío creo que voy a pasar a pillarme eso, no se que me cambie el disparo, esto me llega de puta madre ahhh me lo han cambiado, mierda, la flama, no defiendo lo que es la flama, no debo pillarlo es un poco lento este, igual voy a ir animando este puto disparo tío ahhh me lo han cambiado, no debo pillarme si chis Ah, tío Casi que me refiero a este Mierda, yo no me tengo que dar Se refiero a este disparo, tío Hijo de puta, tío La flama esa era la mierda, la llama No hay donde jugar el disparo normal Qué guapo eso, cómo se mete ahí, tío Qué pasada, tío Cómo suena el juego, tío, de verdad Increíble la banda sonora, tío Ah, mierda, doña La llama, me lo va a dar el día Ah Tío Cabrones Allá me ha pasado Ah, mierda De puta Voy a pillar porque no me da otra cosa, tío Tengo que esta materia va a estar bien Vamos a disparar rápido Bueno, chavales, has visto Qué suena a pasar el juego, tío Tiene bastante potra y me ha durado bastante Alguien más tenemos por aquí Guideflam Galaga 90, tío Ganaga, ganbare, good boys A ver este, genji, tushuin, a hedama Pantar, disparar, vale La pantalla te va empujando Vale Pantar, bueno, pues también este Ah Vamos a ver el disparo, ¿no? Ole No, 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 no Mierda tío, típico salto que me hacen fácil Tía, Rey León me ha pegado un toque Tío, con todo esto Vamos, vamos Ole La mentira empiezo de flipar tío Estos juegos son súper arreglados y aquí no me voy a pasar a decirle Que pasada tío Ah, cabrón Hostia no Muy muy follado tío Jaja Salta mucho tío, no te controles Mierda Uff Máxima tensión ahí, sudando la gota con los dos alticos Tío, ¿qué era eso? Mierda 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 Por confiado 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 Por confiado